Primero quiero empezar por la única parte positiva de todo esto, yo sí quiero reconocer la posición de Alicia Bárcena en la comparecencia reciente que tuvo en el Congreso, donde ella abiertamente dice México condena inequívocamente los ataques de jamás. Una postura clara, una postura firme que contrasta mucho con lo que se ha dicho en Palacio Nacional, pero yo creo que Alicia Bárcena, diciendo las cosas por su nombre, y Alicia Bárcena, una mujer de una larga trayectoria diplomática. A ver cómo le va con el señor de Palacio Nacional. A ver cómo le va con el señor de Palacio Nacional. O por lo menos, tenemos una cosa que le va a pasar, la señorita Vichis la va a sacar como equivocada. Así es. La verdad que reconocer lo que hizo Alicia Bárcena tanto con esa condena como también condenó la agresión rusa a Ucrania, cosa que no se había hecho de manera abierta y significativa desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esa creo que es la parte positiva. Retomando el caso del hospital, yo creo que nos estamos dando cuenta que las redes sociales están fuera de control y por las redes sociales, por supuesto que no me refiero a los usuarios, que también los usuarios tenemos una responsabilidad. Pero la manera en que están diseñados los algoritmos para exponenciar y exacerbar las historias no verificadas que alimentan ciertos sensores emocionales por encima de la información real y verificable, pues es evidente a todas luces, es evidente también el deterioro de lo que ha sido el rol de moderación de Twitter, que es digamos la red social de inmediatez, la red social que en la primavera árabe de 2011 era referida como un instrumento de esperanza para los grupos que querían democratizar el Medio Oriente. Ahora está sucediendo lo contrario, está siendo abusado desde el poder para impulsar narrativas políticas en absolutamente todas las latitudes. Y el caso del ataque o el supuesto bombardeo al hospital en Gaza es evidente. New York Times primero pone y lo pone como noticia principal de su sitio web, dice bombardeo de Israel contra un hospital en Gaza hay 500 muertos. Después quitan la palabra Israel, dicen bombardeo deja cientos de muertos. Después dicen explosión deja cientos de muertos. Después dice explosión en el estacionamiento del hospital deja decenas de muertos pero ahora Israel, Estados Unidos y las autoridades y los expertos de inteligencia apuntan a que fue un accidente de un grupo yihadista. Es decir, se tardaron 24 horas en pasar del encabezado inicial al encabezado final y violentaron todos los preceptos del periodismo. Todos los preceptos del periodismo. Pero por qué? Porque hay un creciente grupo, sobre todo esto yo lo veo, es un aspecto generacional donde las nuevas generaciones sobre todo en Estados Unidos hay un apoyo muy cargado hacia el lado de la perspectiva palestina y no sólo la perspectiva de palestina, la perspectiva de jamás.